Música Nos encontramos en nuestra sucursal de Diemotor de Trujillo y hoy es un día muy importante porque hacemos entrega de 6 unidades LO916 Mercedes-Benz a nuestro cliente Turismo Rodríguez Vinches. Estas unidades harán un servicio de transporte interprovincial en la ciudad de Trujillo a Puerto Malabrigo. Una vez más, Rodríguez Vinches apuesta por Mercedes-Benz, por Diemotor, por su postventa, por su rentabilidad, por su disponibilidad. Muchas gracias, Turismo Rodríguez Vinches. Agradecer a la empresa El Dorado, a la familia Rodríguez Vinches, por la confianza en Diemotor y en Mercedes-Benz. Son ustedes ya conocedores de la marca, así que están en esta oportunidad renovando sus unidades. Y por otro lado, felicitarlos. En épocas difíciles para el país, pero ustedes están apostando a ser empresa. Y bien porque con esto viene pues trabajo para mucha gente y sobre todo pues el progreso en el tema de vehículos para nuestra ciudad. Estamos muy felices de recibir estas 6 unidades. Empresa de Turismo Rodríguez Vinches. Estamos con la presencia de mi padre, Cristian Rodríguez Castro. Es bueno recordar que él se inició como transportista en el 1974. Ya van a ser 50 años que nos dedicamos a esta actividad y estamos muy contentos de recibir estas nuevas 6 unidades. Siempre apostando por la marca. Nosotros en nuestra carrera de transportistas desde el año 7-4 hemos superado con Mercedes-Benz la adquisición de 150 unidades, de lo cual estas son las últimas 6, conforme a nuestra flota vehicular de un promedio de 50. Todos Mercedes-Benz en el servicio de ámbito regional. Charae.